Como familiar, para nosotros es como una bomba que nos han vuelto a tirar, ¿no? Es como si asesinaran nuevamente a nuestros hijos. Es terrible, es doloroso. Realmente hay tantos sentimientos encontrados que ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué opinar. Bueno, inclusive estamos, bueno, como te puedo decir, estoy consternada, estoy enojada. Me imagino que debe ser agotador también estar en esta situación como madre, además de un caso que hasta ahora no se resuelve. Sí, sí, no se resuelve. No sabemos por qué, porque como tú ya sabrás, ya el juicio había estado determinado hace dos años. He hablado el año pasado con la doctora Miluska Cano, me dijo que en los primeros tres meses de este año ya podía estar sacando la fecha de juicio para Montesinos, ¿no? Y porque Fujimori todavía está en investigación. Aún no ha empezado el juicio de Fujimori, porque Fujimori se tenía que mandar a Chile para que Chile autorice. ¿Un intermito de extradición? Claro, el intermito de extradición. Pero hasta el momento solo me llamaron para declarar otra vez como testigo después de muchos años, porque ese expediente ya está hecho hace muchos, muchos años que no camina. Es una lucha constante, es un dolor constante, es un no tener paz, porque realmente no podemos tener paz desde el momento que nos atacan desde diferentes frentes, ¿no? Y tenemos que estar luchando constantemente, tanto por nuestra integridad, por también la memoria de nuestros hijos que muchas veces quieren mezclarlos con el terrorismo. Y sabemos que nosotros ni Melisa no tenemos nada que ver con el terrorismo, ¿no? Más bien, es lamentable que una persona que ha sido asesinada sin derecho a juicio sea acusada por algo del cual no se puede defender, ¿no? El pueblo está acostumbrado y increíblemente los congresistas, ¿no? Los políticos, poquimoristas que se supone que tienen mayor educación, ¿no? Formación, son los que caen en esto, ¿no? Saben que las leyes nos aparan, pero ellos simplemente manejan las cosas a su antojo. En este momento estamos viendo qué camino tomar, ¿no? La primera reacción es una marcha, a la cual lamentablemente por mi dolencia de la columna no puedo asistir ya. Y es una marcha que esperemos que tenga bastante acogida, porque tú sabes que siempre, si bien estamos muchas veces calladitos en el momento más álgidos, bueno, renace nuestro espíritu de lucha y de aglomerar a todos los que realmente pueden hacerlo o comprenden nuestro dolor y nos acompañan. Y tal vez de repente con este indulto ya no necesitamos ir hasta Chile, ¿no? Y que se pueda empezar el juicio también contra Fujimori. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!